Lo interesante de aquí es, yo creé algo, yo creé un producto, yo creo en mi producto, yo creo en mí. Y la inspiración es algo que... Llega, 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 a veces llegan cosas oscuras, a veces llegan cosas tristes, a veces llegan cosas muy alegres. Y entonces realicé este disco que se llama Facetas. Espero que les guste, espero que lo compartan con la gente y sobre todo que se lleven este mensaje. Somos responsables de nuestro éxito. Estamos hablando de todo, de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Así que tú puedes hacerlo, llénate de emoción, saca tu libreta y planea tu futuro. ¡Vamos! La vida hay que vivirla todos los días, salgan a buscar sus sueños, porque si no los sueños no se materializan. Deje de excusas. No, que no hay gimnasio, salga a caminar, salga a correr. No, que está muy... Muy, muy duro el sol, póngase unas gafas. Listo, no hay excusas para no lograr tus sueños. Estructura tu mente, estructura los pasos. Y recuérdalo, amigo, eso te lo voy a decir por última vez. El peor enemigo que tienes, eres tú y las excusas. Hasta la próxima, pues. Todo es relativo, todo es relativo, 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 sí, sí, todo es relativo, relativo. Qué sueño tan loco.